Es un operativo que hemos coordinado entre la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, el RENAPER, y ha colaborado también el Gobierno de la provincia. El operativo es a los fines de acercar al vecino la realización del trámite del DNI o del pasaporte. Va a estar el camión en la primera rotonda al lado de la Comisaría Séptima, desde hoy miércoles a las 9 de la mañana, que ya estuvo trabajando ahí, hasta el viernes, y el horario es de 9 a 5 de la tarde. Para tramitar el DNI, tiene que llevar el DNI que tenga actual, y si lo ha extraviado o ha sido robado, la denuncia pertinente, y el costo es de 300 pesos. Y si fuera el cambio de DNI para un menor de edad, tiene que ir acompañado por el padre, madre o tutor, por supuesto, y tiene que llevar la partida de nacimiento original. Y por el tema del pasaporte, para mayores tiene que llevar el DNI actualizado, el costo es de 1.500 pesos, y para los menores tiene que ir acompañado por el padre, madre o tutor, y llevar además del DNI actualizado del menor, la partida de nacimiento original.